En el centro de un partido, como ya han salido más o menos, el tema de lo que es una respuesta de la hora, que es un hecho grande al plazo de la cívica. Dentro del centro comercial, el pánico también se desató, luego que los clientes se vieran prácticamente atrapados, ya que la seguridad del establecimiento decidió cerrar toda la escuela. Hay personas que se han visto afectadas. Estamos viendo la manera de cómo salir, pero todas las personas están súper cerradas por seguridad. Esta no es la primera vez que sucede un hecho similar en este conocido centro comercial, que está ubicado a pocas cuadras del Estadio Nacional. Los clientes exigieron a través de las redes sociales mayor seguridad cuando haya partidos de fútbol como estos. ...de todo ese vandalismo. Estamos muy preocupados y a las 7 y 3 tenemos información en vivo. Así es. ¿Y cómo ha quedado el centro cívico después de esto? Leonardo Cabrera nos informa. Leonardo, buenos días. ¿Cómo están? Así es, buenos días. Totalmente pitarrajeado, como siempre, porque siempre este centro comercial es atacado por delincuentes cuando ocurren partidos importantes donde hay malos barristas, lamentablemente. Miren las puertas, cómo las dejan todas pintarrajeadas. Puertas de tiendas, ¿no? Tiendas por departamento. Precisamente donde han colocado aquí una barrera de madera. Es donde está rota la mampara principal. Están haciendo trabajos adentro. Ya han llegado aquí peritos de criminalística. Han llegado ya personal de la policía aquí, de la comisaría. Pero ha sido momentos sin duda de pánico, de terror, lo que se ha vivido. Imagínense, no solo aquí afuera, sino adentro, porque hubieron personas que querían salir. No pudieron salir. Personas que intentaban, por las cinco puertas que hay, tratar de escapar, sobre todo por la desesperación de los demás clientes que creían que estaba ocurriendo algo malo. Ya la situación se había controlado adentro. Pero cuando ven que las puertas estaban cerradas, ahí es donde los padres de familia, sobre todo que estaban con sus pequeños, se comienzan a desesperar. La información que tenemos es que fue un grupo menor de delincuentes que ingresaron al mismo centro cívico, a un supermercado que está adentro también, muy conocido, y sobre todo a una tienda de celulares, en donde habrían hecho una situación similar, que es romper la vampara para intentar robar. Hay dos personas que han sido detenidas, y sobre todo va a ser muy importante el tema de las cámaras de seguridad, observar el movimiento, desplazamiento de estos sujetos, e identificarlos, ¿no? Porque, sin duda, con piedras comenzaron a atacar esta mampara, y sobre todo a pintarrajear, como ustedes ya han visto, la puerta, una de las puertas principales que da exactamente para la avenida Wilson. Pedro, sigue. Y como bien nos has contado, Leonardo, lo más preocupante, los instantes de terror que han vivido estos padres, y muchos niños, porque todavía, si bien es cierto, han comenzado las clases en algunos colegios, todavía se vive un ambiente de vacaciones hasta este fin de semana, y el centro comercial estaba muy concurrido, así que la policía tiene un trabajo importante por delante. Así es, Leonardo, gracias por esta información y las imágenes, que vemos finalmente el vidrio pulverizado. Pedro, ojalá que esto no vuelva a repetirse. Total impunidad. Y que se pueda prevenir, además, cualquier desastre. A las 7 y 5 vamos con más información, y este terrible caso, un espeluznante feminicidio, que nos vuelve a ser. Un joven, una joven estudiante, fue desgollada dentro de la casa donde ella alquilaba una habitación. El criminal no es otro que un inquilino que compartía el inmueble. Él mató a la menor porque se resistió a ser violada. Este depravado fue atrapado y pasó la noche en una dependencia policial. Este sujeto acabó con la vida de una mujer 16 años menor que él, de un corte en el cuello, cuando ella trató de impedir un aparente ataque sexual en su contra. Identificado como Esteban Huamán Mantilla, tenía un año como inquilino de este inmueble, ubicado en la cuadra 3 del Girón de Pomuceno, en San Juan de Miraflores. La víctima, Paola Peralta Carguavica, también era inquilina y vivía en ese sitio con su hermana y su padre. El detenido de 37 años de edad habría esperado que Paola se encuentre sola. Según la policía, víctima y victimario jamás habían cruzado palabras. En esta circunstancia que pasa el Red Frontier, esta persona quiso cometer el abuso sexual en Gotreya. Para ello, la gotea y utiliza la arma que tenemos acá, un cuchillo, y se la pone a la altura del cuello, reduciéndola y llevándola hasta su ambiente. Los familiares presumen que Esteban Huamán lo tenía todo planeado. Y parece que el tipo estaba obsesionado con mi prima. Como la veía, a veces, el pata parece que él estaba, como se dice, marcando, asediando, ¿no? Los gritos que se produjeron llamaron la atención de todos, incluso de la hermana de la víctima, quien regresó para tratar de detenerlo. Desesperado, el sujeto descendió desde el tercer piso del inmueble por un poste cercano, para escapar del lugar. El ritmo, que se encuentra frente al Departamento de Investigación Policial de San Juan de Miraflores. De inmediato, personal policial aprovechó una mototaxi para alcanzarlo a dos cuadras del sitio. Es un crimen, es un delito contra la violación sexual y en fragancia. Es fragancia, hay flagrante delito. ¿Y por el homicidio, con dificultad de homicidio? No, delito contra la libertad sexual. Tentativa de homicidio con su secuente homicidio. A sus 21 años de edad, Paola Peralta estudiaba secretariado y tenía trabajos eventuales. Su padre, que hizo una vida mejor para ella y su hermano, por eso, decidieron vivir en este lugar desde hace un año y medio. Ahora lo que piden es la cadena perfecta para este sujeto, que ellos han considerado un peligro para la sociedad. La familia necesita mucho apoyo para encontrar justicia y a las 7 y 8 minutos tenemos información en vivo sobre este caso. Así es, porque Diana se encuentra en San Juan de Miraflores. Diana Pozo, antes de darte el pase también, expresar toda nuestra solidaridad a la familia. Diana, buenos días. Sí, claro, Sigrid, Pedro, muy buenos días. La familia está consternada por lo que ha sucedido. Estoy aquí con el primo, con el papá, con todas las familias, en realidad, incluso algunos de ellos. Aquí está el señor Máximo Peralta, padre de Paola Peralta, esta joven de 22 años que no merecía morir de esta manera. Aquí todavía ellos no salen de la impresión. Bueno, nuestras condolencias, entre manos, señor, entendemos en estos momentos la situación que les toca atravesar. Pero él se está poniéndose de pie, ¿por qué? Porque quiere exigir la máxima sanción para este sujeto. Eso le está dando fuerza a usted, señor. Sí, señorita. Yo, por ese lado, yo quiero eso. Todo el peso de la ley que este maldito, disculpando la palabra que voy a mencionar así, mi hija no merece morir de esa manera, por ningún motivo. Pero hay algo que quiero aclarar, señores. La creencia, por favor. Quiero un apoyo de ustedes. Ayer estaba acá en la dirigencia, acá en la policía, lo cual que le vino la señorita Fecalía y te pongo un documento. Y ese documento no está como debe ser. ¿Qué dice el documento? El documento, lo que ha surgido a mi hija, dice que es. Dice, es este... Homicidio. Homicidio. No es homicidio. No es homicidio, no intento de feminicidio, no intento de violación, o posterior muerte, nada. No, no. Solamente homicidio, más. No dice feminicidio. La señorita es profesional, es de la fiscalía, sabe su trabajo. Y no puede, no puede estar de esa manera en el acta. Entonces, hay algo que, ya digo, ya veo ya. Desde el momento, desde el punto de vista, lo veo que no es así. Claro, desde el punto de vista legal, Pedro, si nosotros calificamos este delito solo como homicidio, la pena sería menor al intento de feminicidio. Y en este caso estamos hablando incluso de violación con consecuencia de muerte. De hecho. Que agravaría más esta situación, pero ante una denuncia, que no presentaría realmente los hechos, pues esta pena podría ser benévola. No, de hecho, de verdad, también es que es así, porque eso es lo que están tratando de cubrir, yo qué sé, o es que no sé qué es lo que quieren ellos, que yo, de repente, tal vez que yo diga, señores, por favor, que este es el otro. Cree que es su trabajo, es su obligación. Entonces, yo quiero justicia, pero una justicia que realmente que sea justicia, peso de ley. Para mí, yo pido la máxima pena que puede ser, que es cadena perpetua, porque mi hija es joven, es lleno de vida. No conocía a este hombre, no hablaba, no tenía comunicación. La vi, siempre he visto, la vi, pero nunca me he hablado. Diana. Nunca le he, nunca he compartido ninguna palabra, nada, 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 y simplemente he pasado, como que yo entro bajo, pasó así, pero siempre le vi a un tipo de esa manera. Sí, Pedro. Diana, nos sumamos a la indignación de la familia, hacemos llegar al señor Máximo nuestras condolencias, y hacemos también el llamado para que algún abogado, para que alguna entidad pública le dé asesoría legal a estos familiares, a esta familia necesita orientación legal. Así que estamos haciendo desde aquí, desde el 90 matinal, el llamado para que algún abogado, o incluso el Ministerio de la Mujer, estas instituciones que han estado acompañando el caso, otros casos similares, puedan brindar el apoyo que esta familia necesita. Mira, don Máximo, yo le decía, le hacía llegar nuestra condolencia, pero además quería que todo el Perú sepa cómo era Paola, porque es importante que entendamos que era una joven estudiante con un futuro prometedor, muy compenetrada con su familia, una muy buena hija, que no puede simplemente quedar como lo que hoy estamos lamentando, un asesinato en el cual el homicida, al parecer, va a salirse con la suya. Por tanto, ¿cómo era ella? ¿Qué sueños tenía Paola? Es importante conocer. Mira, este, caballero, buenos días, disculpenme sobre todo, que siempre la veo por la mañana, como se llama el programa. Lo que quiero hacer es lo siguiente, mi hija ha pasado ayer, ha pasado todo esto ocurrido, pero este tipo está detenido, pero no es suficiente para mí con lo que está detenido. Vino ayer la señorita de la Fiscalía, redactó un documento, lo cual que no me parece bien. Ella, ahí en la edad está en el documento, dice que es un homicidio, no es un feminicidio. Señorita sabe, ellos saben su trabajo, que tienen que, como que tienen que hacer su trabajo, pero lo cual que no lo han hecho así, por lo tanto, no estoy de acuerdo a eso, por favor. ¿Paola cómo era? Paola, Paola es una chica, como cualquier chica, también tiene su rebeldía, tiene su capricho, tiene también su carácter. En un momento también, claro, no hemos compartido, pero última vez que no estuvimos, no estuvimos de bien, de buen humor, hasta que el día ahí en que le dejé la mañana, y no lo sé más de ahí, ya me enteré a las 10 de la mañana y ya estaba muerto. Don Máximo, si nos escucha, Diana. Su intención era estudiar, trabajar y estudiar, trabajar y estudiar, esa era su sentencia. Sí, lo escucha. Sí, Diana, Don Máximo, simplemente, nuevamente, no solamente nuestra solidaridad, toda nuestra fuerza, todo nuestro apoyo en la medida de lo posible, y de lo que podamos hacer también, ayudarle a usted a conseguir esa asesoría legal, pero sí preguntarle, un dato quizá importante pueda ser conocer a este sujeto, saber si ha tenido antecedentes, si algún otro vecino lo ha visto marcando a alguna otra jovencita, es decir, qué otras cosas podemos darle a la Fiscalía para que arme un buen caso contra este criminal, contra este depravado, no solamente su actitud anterior, sino también, qué otras cosas se le puede, digamos, incriminar a ese sujeto y de repente los vecinos podrían ayudar en ello. Tengo algunos, por parte de los vecinos, que es un tipo que no tenía un comportamiento como de ser, supongo que era un raro, hasta como yo también he pasado, muchas veces que he pasado, y le vi en la puerta que parecía un fantasma, un tipo que no hablaba, no mencionaba, y si todavía se escondía, pero nunca le he buscado créditos, nada yo, por mi parte, para que me haga ese daño, ¿no? Pero, ¿qué le digo a este comienzo? Además, este tipo no merece lo que ha hecho a mi hija, por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que está en lo que ha redactado tus comentarios. Claro, este sujeto ha tenido un año viviendo aquí, y nadie lo conocía, nadie hablaba con él, y otra cosa importante que señalar, Pedro Ciri, es que el Ministerio de la Mujer ya llegó aquí, está conversando con la familia, los va a orientar legalmente, y también el apoyo psicológico, porque aquí los familiares están concernados muchos, incluso aquí una de sus primas también vio a Paola en las condiciones en las que se encontró, y obviamente están concernados. Así es, Diana, y qué bueno que ya se comience a manifestar el apoyo para esta familia que tanto lo necesita. Muchas gracias, don Máximo, por compartir este momento doloroso, pero que nos puede ayudar como medio de comunicación a exigir justicia, y que la Fiscalía haga el trabajo que realmente tiene que hacer. Que es justicia de la de verdad, porque eso es lo que necesita esa familia. Un buen cierre, gracias, Diana. Vamos a estar siguiendo este caso, por supuesto, hasta el final, y a las 7.16 tenemos que cambiar de tema. Esta vez le vamos a contar que una anciana, vendedora de gas, y su sobrino, fueron secuestrados en su propia casa. Nadie está libre de la delincuencia, de estos zampones, se hicieron pasar como clientes y los redujeron al interior de su vivienda para robarles todo. Así es, los vecinos de las víctimas salieron en su auxilio tras escuchar sus desgarradores gritos. Vamos a conocer esta historia.